Dos empresas de Trump y sus hijos son declaradas culpables de fraude fiscal en Estados Unidos. La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York en el duro golpe para el expresidente que aspira a volver a la Casa Blanca. Tras un mes de audiencias, el jurado declaró a la Trump Corporation y a la Trump Payroll Corporation culpables de todos los cargos, dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su cuenta de Twitter. El exdirector financiero de las empresas y el cercano a Donald Trump, Allen Weisberg, se había declarado culpable el pasado 18 de agosto de 15 cargos por defraudar y evadir impuestos por 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados entre el 2005 y 2021, y vinculó directamente a la organización de Trump con una amplia gama de actividades delictivas. Según el acuerdo alcanzado con la fiscalía, Weisberg aceptó pagar casi 2 millones de dólares en multas y cumplir una condena de 5 meses de cárcel, frente a los 15 años que se enfrentaba sin acuerdo. A cambio de su declaración, el juicio se declaró el pasado 24 de octubre. Durante 13 años, la Trump Corporation y la Trump Payroll Corporation mantuvieron un esquema que premiaba a altos ejecutivos con lujosas prebendas e indemnizaciones, mientras ocultaban intencionalmente los beneficios a las autoridades para evitar el pago de impuestos, dijo Bragg. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.